Vamos a hacer un mantenimiento, una limpieza de la lente del corte láser, soltamos esta tuerca, quitamos los manguitos sopladores de esas entradas azules y podemos sacar este tubo en el cual dentro está la lente. Aproximadamente, con un palito, a unos 5 centímetros está. Y podemos hacerlo sin desmontar la lente. Soltando esta tuerca también podemos sacar la boquilla, que no tiene nada más que un agujerito y las entradas de los sopladores. Aquí vemos que se sujeta con esa tuerca la boquilla y está bastante sucia la lente. Pues bien, con un papelito muy suave y con alcohol, vemos que hemos quitado un montón de suciedad. Soltamos la lente con esta chapita, girando, y podemos cogerla. Hemos limpiado, pero hay una mancha que no es suciedad. Se conoce que se ha quemado, se ha deteriorado. Pues bien, volvemos a colocarla, está mucho más limpia, corta mucho mejor. Sin embargo, como veremos, ahí está apretada, ya está en su sitio, tiene una mancha ahí y lógicamente tendremos que cambiar la lente, pedir una y cambiarla.